Bueno, primero quiero agradecer a Dios por todas las bendiciones que me ha dado y a mis padres y amigos por todos los momentos increíbles que he pasado en estos años. Gracias. Bueno, primero que todo le quiero dar gracias a Dios, luego a mis papás por siempre apoyarme, a mis hermanos por ser los mejores del mundo y a mis amigas por hacer estos años del cole los más increíbles de mi vida. Le quiero dar gracias a Dios a toda mi familia que ha estado ahí siempre para apoyarme, al colegio y a todos los profesores que estuvieron ahí para ayudarnos cuando más lo necesitábamos. Gracias. ¡Ah! ¡Y mis amigas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uno, no, no, no! ¡Dos, tres! ¡Bien! ¡Bien!